Yo no hago también ir a dormir, pero no creo que dure tanto. ¿Veis que hay más altornita? Yo me quedaba en el día. ¡Pues! ¡Vamos! ¡Pues! 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 ¡Hasta el estricto está durmiendo! Es increíble ¿sabes qué? ella desperta, bueno desperta algunos días porque mi madre suena trabajar, pero desperta un poco pronto y me la encuentro ahí con el ventilador durmiendo porque por calor mi habitación hace mucho más calor pero mucho más un acoso increíble ya verás, si vienes aquí, bueno cuando vengas si vienes o no vienes o lo que coño hagas ya verás vendrás en verano de aquí dos años vendrás en verano hombre no voy a ir en invierno tengo una regla no abras la ventana no quiero mosquitos en mi puta habitación la ventana hay que tenerla abierta la polla te compras un aparato de estos que mantiene los mosquitos si quieren ponerme el ventilador pero en mi puta habitación no habrá ventana ni cristo pues sabes el hedor que tiene que haber en tu habitación si está la ventana cerrada pues yo huelo bien yo no huelo a nada tiene que ir tu madre y tu madre cuando ha entrado tu habitación dice pero yo no huelo a nada que mal huela que te tiene que decir tu madre la verdad hay una vez que me la ha soltado pero es que hermano la puta ventana no se abre no quiero que mosquitos me vengan a chupar mi sagrada sangre me apoya me apoya me apoya Raúl? Que? Fuera de mierda, asqueroso capullo de los huevos. No, no tengo que estar viendo Vegetta. Mira, una china que paga más buena me sigue. Creo que tiene 16 por ahí. Una cosa te digo. Me va bien porque la tengo que borrar. Porque no es por ti, eh. Es porque la hija de puta de una amiga algún día que vaya para su casa no sé qué, a veces me ve el móvil. Mira, a veces mira, no le he dejado mucho, pero a veces mira, alguna conversación nuestra, pero en plan, no le dejo que vaya muy para arriba. Alguna de colegas que tengo y un huevo de cosas. Así que entera. Pues mandala la mierda la célula esta. Joder, esta a mirar el móvil. Que si, que si. Y encima la hija de puta es más alta y lo que me cuesta atraparle las puta al mano pues. Es que eres bajito, lo que es. Uh, 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 uh. Soy bajito pero peleón, eh, tabillo. Jajajaja. Bueno, eh, me muteo que estoy viendo Vegetta. ¿Estás viendo Vegetta? No puedo yo a mí, le va a acordar, que me siento de esa peluca. Menos payaso. Pero mírala. Puto tonto. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Coño? ¿Y esto? ¡Suscríbete! 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 No, no lo he hecho. Si, no, no hay ninguna partida. ¿Te has hecho la partida? Si. Que no lo había enterado. Bueno, tranquilo. Le están callando un muro. No, no puedo hacerlo. ¡Vamos! Te llamo tomando un WhatsApp. Que a lo mejor te lo pones... ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Ay! Dios, que me acabo de cajar. ¡Vamos! Se da la vuelta, mierda, 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 mierda. Un compañero malo nos cojones. Es lo que me encuentro en la ventana de lado, mierda. ¡Qué! ¡Qué random! Un hermano, 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 hermano. Un compañero hermano. Me veo así, palé. El alicino es malísimo. Me arrancó mucho el fuego. Llegamos a pelear con otro demonio El alicino. El al útil es contradictorio. Llegamos. De excelencia del águila. Llegamos. Llegamos, scriptures. Perder. Llegamos, sencilla. Llegamos que tal como tiene. ¿Qué pasa? 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 Dios, que me acordes que es una flecha. ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se comenzó a comenzar... Raúl, ya a las ocho y me hago una partida más y me voy a duchar, ¿eh? ¿Y las 24 horas? He dicho que me voy a duchar, no he dicho que me vaya. Puto tazón, caro hermano. Yo te digo una cosa, ¿eh? Te prometo que después de lo que acabo de hacer, yo este día no lo que he hecho en la puta vida, ¿eh? Pero en general... ¿Este día qué? Que este día ya no me lo conecto más, ¿eh? Lo tengo casi seguro. ¿No te conectas? Hermano, prácticamente he pasado un día aquí. ¿Qué chaval? Pues coño, vete a dormir. ¿Me apoya? Yo no me voy sin completar el 24 horas. No puedo comprarme la perk y ya está, pavo. Me gasto distante, es una, eso no. No, utiliza la gorda, joder. Yo no tengo el de este comprado en la, en la, en la, en la, en la habilidades. No tengo la gorda. No. Oh, la gorda, es una falta de respeto, la gorda Mira la gorda, mira la gorda Mira la gorda La verdad, tampoco gorda, eh Respeta La gorda Adrenalina Pongo la llave de inmobiliaria de strut, ¿vale? Yo, me piro Pongo una finca más milán Pues Raúl, me la pongo yo, joder, y tú me la traes ¿Cómo? Yo me meto en la taquilla y tú la traes Vale, 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 vale En el sac, ¿no? No hace falta, depende del mapa, si es la torre de carbón Hostia, en la torre de carbón, chaval Se podría ir muy gasto, eh Sí, sí O si no, también en el de que hay el infinito este Que tiene dos pales dentro Y tiene dos ventanas Sí No sé cómo se llama, tú, pero... No, en verdad te he hecho circo porque sí, eh, pero... Sí, sí, ya lo vas a ver Oh, tío He hecho sí porque es un hijo de la gana Ojo ¿Hay desayuno para mí? No, pues me cago en la puta Creo que está descongelado Pues me cago el pan descongelado Que está muy fuerte Pero si está hablando ¿Quieres cogerlo? Déjalo un poco más Mira, cógelo, está hablando Pues cogelo un poco más Me cago, me cago Gran puta ¿Qué haces? Me cago Me cago Me cago Me cago ¿Cómo cago ¡No! ¡Pavo! ¡No! ¡No!